Uy, ay, ya estoy empezando a pegar mucho ¡Came, no! ¡Oh, tampoco las came! ¡Oh! ¡Hijueputas, córrele a ese wey, man! ¡La came! ¡Oh! ¡Tripler! ¡Locado, locado, locado! ¡BOOM! ¡Pentahill! ¡No! ¡Me robaron la pentahill! ¡Mira! 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 ¡No se van a arrepentir! ¡Mira! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Soy un super minion! ¡Alávenme! ¡Alávenme! ¡Tien pájaros! ¡Todos! ¡Tien pájaros! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No entendí! ¡Pues es porro del April Pulse! ¡Mira! ¡Guay! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Mira lo que saqué! ¡Justo le tocó un cachetón al Sosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Pendejo, men! ¿Qué es ese porro? Con control 3 sacas cosas ¡Sí, sí! ¡Aaah! ¡A la madre! Convocaron un dragón, men! ¡Yo saqué un dragoncito! ¡What the fuck?! ¡Dale, control 3! ¡Control 3! ¡Oh! ¡Yo saqué un poro! ¡What?! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero no se puede hacer spam de eso! ¡Uy! ¡Pero qué troll es Maide, la verdad! ¡No, hijo de puta! ¡Perdí dos minions! ¡No manches, man! ¡No manches, man! ¡Vamos contra una leona! ¡Esta, esta botlane está perdidísima! ¡Qué bonito! ¡Está ganadísima! ¡Está ganadísima! ¡No mames! ¡No mames, deja que... ...que me carguen tantito y... ...y... ...me compre mi temi! ¡Oh, my God! ¡Perdió el Darius, men! ¡Y eso que bufearon a Darius! ¡What the fuck?! ¡Ah, no, no, perdió! ¡Let's go! ¡Mira! ¡¿Por qué llora el lobito?! ¡Aguas! ¡Con este minion subimos al 2! ¡Hueputas! ¡Ayude! 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 Sí, unos... ...tiene esta cool de Rengar, la W. ¡Qué fe! ¡Hadirió! ¡A la madre! Está bien chido el cambio que revelas con Rengar. ¡Es justo lo que necesitamos! ¡Va! ¡Ya puedes comprar el objeto, wey! ¡Sí, ya! ¡A la madre! Encima los dos llevaron ítem de ADCM, ¿en qué troll son? ¡Se lo llevó adentro! ¡Aquí está, aquí está! ¡Cuidado! ¡Oye, oye! ¡No ha hecho el rey de este cabrón, eh! ¡Sí, sí! ¡Puedo ir, puedo ir! ¡Puedo ir, puedo ir! ¡Se ve bien chistoso! Tal vez venga para acá, eh. Capaz viene para acá, a ver, aguanta. ¡Yo voy, wey! ¡Vamos! ¡El cuerpo de caña! ¡Ah, bueno! Voy a hacer el cagrejo en dos. ¡Voy a ir, eh! ¡Simon, yo voy a hacer el cagrejo y voy para allá! ¡Ah, te lo lié! ¡Perdí mucha vida, man! Aquí está, aquí está Eko, aquí está Eko. ¡Vente, vente, vente, vente! Es una mierda, eh. Lo agarré en el suelo, lo agarré en el suelo. ¡Uy, cabrón! Yo estoy peleado contigo. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. ¡Por una guarda, por una guarda! ¡No! Y no respondiste a tiempo, pudiste tener la gloria. Y decidiste quedarte dormido. ¡No! ¡No, no, no! ¡Espera mi tiradera! ¡Vamos, no sale! ¡Oh, man! ¡Qué grande! ¡Se quemó otra vez! A ver si no viene Miss Fortune contra mí, eh. En la verdad, se da bien. Oye, Soso, ¿no quieres una carga, Kanto? ¿Una carga? De tu pasiva. Yo soy rey. ¡Ah, no, mentira! WTF, pensé que eras jungla. ¿Y la B? ¿Dónde está? La costumbre, güey. Ah, es que por fin tuvo un jungla que juega bien, por eso dijo. Ahí está, mira. ¡Ah! A ver si ya te ganqué a top. No, pero es que a mí no tendría que decirme. Yo iría por mi pasiva. ¡Oh, my God! ¡Mira, soy un minion! Pero es que no se puede adiviar eso, sí. ¿Se puede? Se puede. Mira, lo baiteé ahorita. Me va a calar. Pero tienes que pushear. Aquí está Echo igual. No, o sea, no. Me hubiera metido por línea, me troleé. Déjame, me meto por línea. A ver si este güey viene. No, no, no. Ya gasto todo. Es mejor ahorita. Pero es que aquí está Echo, aquí está Echo, aquí está Echo. Ay, hombre. ¿Seguro que está Echo ahí? Ya gasto mucho tiempo. Voy a hacer que vaqueo, voy a hacer que vaqueo. No digo que está en top. Sí, está en top. Digo en bot. Ah, igual. ¡Go, go, go! ¿Legaste el W? Sí. ¡Oh! Le gané. Diosito santo, ayúdame. ¡Vente para acá, vente para acá! ¡Vente, vente, vente! ¡Oh, sí! ¡Oh! Clean. No solo en el balo, también en el load, wey. Buen combo, sí. Sí. Mira, hay un patito aquí. Quiero que entre a ver si me puedo curar con mi W, pero puede ser troll esto. No, ya no. Lo lograrás. Vale. No, ya no tengo cargas. Estoy curando a mi panita, eh. ¡Jueputa! Ahí se me pongo bien. A ver, si le gano, bro. Dale, wey. Es que no sé, porque ahí viene el set. Ya mejor me voy. Ya está Z acá. En vez de jugar al lor acá. En vez de jugar al lor acá. En vez de jugar al lor acá. Y ya debería estar ahí. Voy a hacer como que me fui y me quedo aquí para que jalemos ahorita el set, ¿va? Ah. Ah, bueno. Si quieres morir por una W. No, 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 no se muere, no se muere. No se muere, no se muere. No se muere. Prolíes durísimo. Eh, es como a mí, es como a mí, es como a mí. Uy, Sosa, 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 sácatela Sosa. Ay, buena, hijo. Claro, pa. Claro. ¿A dónde vas? A ver, jalelo, jalelo. Hay un montón de patitos aquí. No, espera, tengo que baitear. Vámonos. Ahora sí, ven, ven, ven. ¿Es que la mate? Ahí va, ahí va. O me mata de un vacío. Sí lo agarré al suelo, sí lo agarré al suelo. ¡No! Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Si tuviera nivel 6. No puedo creerlo, está... ¿Quién guardé aquí? No estaba guardé... Men, está viendo el stream, eh. Te lo juro, men. No, hombre. Están viendo el stream, men. No hay un día en donde Sosa diga, están viendo el stream, man. No existe ese día. Voy a ver la repetición. Me vale ver que sea una normal perro. ¡Están viendo el stream! Saludaron al quebo al inicio. Ahí está. ¡Qué de mierda tapa el mapa! Mucha gente me saluda y no está viendo el stream. No mames. ¡Hola, barba! Me ha agarrado. ¿Crees que la gente que juega a LoL es gente honesta? Somos una mierda todos los que fuimos LoL. Eso no es cierto. Hay excepciones. Y aunque todos sean así, tienes que hacer la diferencia. Tienes que creer para hacer un cambio. Cállate, David. Tú juegas Darius. Cállate. Cállate. Sí, sí, sí. Está con Ignite. Puede que juegue Darius, pero en plan de... ¿De en plan de qué? No vengo acá a flamear y... ¿Con Ignite? ¿Con Ignite? A ver, es la misma mierda que juega Garen Top, David. Al Chile. Deje de dar, pobre de él. A ver, prefiero... Bueno, que arbol, ¿cómo vas? ¿Perdieras qué, David? Perder por un Garen Top con... Purificar Ignite que jugar con alguien que solo está flameando. Toma, la que... Se mamó que vos se te mamó. Al Chile se te mamó. Dijo que no quiere jugar casi contigo, viejo. ¿Qué dices? Yo no soy flamer. Voy, voy a bot, voy a bot. ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo la mataste! Somos minienzosos. Sí, el ángulo, bro. Chupa la mierda. Fox. Yo tengo que invadir a lo brutal. ¿O cómo te gustó? Te ayudo, te ayudo. Vamos. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Métase, métase. What the fuck? Oye, tengo... No tiene Flash Miss Fortune, ¿eh? El Kewo. El Kewo. El Kewo. El Kewo. What the fuck, man. Ojalá quedarme así, man. ¡Oh, my God! Me bugeé. ¡Ah, no! Le quedó una súper chida, Kewo. ¡Oh, no! Cuidado, Kame, cuidado. Tú tienes dos. Kame, corre. Por ahí no, Kame. No tiene Flash Miss Fortune, ¿eh, Pa? Tri. Kewo, ocupo enseñarte algo en dónde se le envío. Ándamelo por privado en Discord. Oye... Regístrate en la plataforma, bro. Si no, no lo veo. Oh, my God, mi vida. Si no veo que te has registrado con foto de perfil de gato, no lo voy a ver. Esas son mis condiciones. Mmm... Es que no sé, ¿se puede divear mil? ¡Qué bomba! Sí, sí, ofrecemos el daño. ¡Hue puta! No puedo hacer nada. Aguanta, aguanta. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya estoy aquí, ya estoy aquí. ¿Ya estoy yendo? Yo dije... No, no me matan tan de una. ¡Ah, facilito! Que apenas esa leona nos agarra, estamos en problemas. ¡Ah, perro! ¡Uy! 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 ¿Lo quieres que lo baité? Va, va, va. Aquí lo haría, aquí lo haría. Mira, acá no hay guard, ¿eh? ¡Ah, nice! ¡Oh, guau! ¡Ah, qué asco, man! ¡Dime la categoría! ¡Qué pendejo! De hecho, yo también soy pendejo. Bueno, tú eres pendejo y yo la cagué. ¿Y ahora por qué soy yo el pendejo? ¿Le dije a qué? Ah, ok, perdón, perdón. ¡Oh, my God! Estoy en modo hawaiano. ¿Dijiste tú? Soy yo. ¿Sabían, sabían que gracias a esto podemos hacer una estrategia cuando nos estén tumbando? Porque vamos a salir, vamos a salir como bichitos y no van a saber quién es quién. Y podemos aplicar combos así como trolls. Sí, aplicamos para esta partida. Me late, me late. Le aplicamos esta partida, ¿va? Que nos, que nos follen y al final ya defendemos. ¿Qué vos? ¿Cómo ven? Ni siquiera hay que intentarlo. O sea, ¿quieres que de las nalgas, Kevo? ¿Eso es lo que quieres? Bueno, no de las nalgas, pero... Soy lo que siempre fallo. A la puta, yo ya di las nalgas. Oigan, pero, pero, respóndanme. Si tú te conviertes en Skurri, puedes hacer TP como Skurri desde la línea. A la chinga, ¿por qué no me...? No, una vez que pones el Summoner, se te cancela la transformación. Creo que hay una manera, pero no está bien enterado de cómo salir de base con la transformación. No perdemos, no perdemos. Voy a top. Mirenme, mirenme, mirenme. Ah, sí, sí, tengo. ¡Mirenme! ¿Qué pasa? Soy chiquita. Soy chiquita, chiquita. ¡No! ¡Came chiquita! ¡What the fuck! No respetan. No me dejan tomar la fruta. ¡A la madre, David! ¡Qué pedo! Te... Lo último, lo último, matalo. ¿No? Nah, hombre, güey. Si lo matabas en medio salto, sobrevivía. ¡Hala! ¡Sí, pero eres grande! Soy gigante. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Soy gigantote! Y le subí volumen a... Ah, es que si te pideas, te haces gigante y el que te mate se hará gigante. ¡Ah, what the fuck! Eso está padrísimo. Ojalá fuera el Pilfruz diario. ¡Mira nomás este tigre, güey! Te voy a devorar. ¿Cómo? ¿Lo quitan mañana esto? No te creo. Como le gusta a esta muchachita. Espero que esté eso todo el mes, porque solo son normales. Sí. Ojalá. Y los trencas de normales. No, güey. Es que la neta, ¿cómo que quiten esto, güey? Es que neta, güey. Güey, ojalá ser tamaño torre. ¿Cuánto puedes crecer? No sé. ¿Tamaño torre? Sí, sí, sí. Me sigo filiando. Si vas con Chogath, full tamaño, puede ser incluso más grande que la fuente. O sea, puede ser un escurridizo más grande que la fuente. Se llama League of Legends, pero no tienes que entenderlo. Solo disfruta. ¡Oh, my God! ¡Sí, mini chiquito! Pero todo se ve chiquito en comparación a mí. ¡A mi verga! Tengo ulti en tres segundos. ¿Qué le parece un gancito a la botlane? Uy, me parece muy efectivo, compañero. ¿Ustedes ven estos patos? A ver, vámonos, vámonos, vámonos. Hay muchos patos. Yo los veo, yo los veo. ¡Rápido, rápido! ¡Hala, te vuelves chiquito a comer las frutitas! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué bueno que lo bté! ¡El Darius chiquito! ¡Ah, la madre! Son cuatro en bot, son cuatro en bot. ¡Ven! ¡A la verga! El Silver está re grande. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Vente, Sosa, que hay varios aquí en bot! ¡Aquí estoy, guapo! ¡Vente el dragoncito, papá! ¡Voy a pushar! ¡No manches! ¡Es mejor esto! ¡Esto es mid lane! ¿Por qué? ¡Porque vienen acá! ¡Porque van a venir por mí! ¡Qué puta! ¿Tú crees que van a preferir ir por el Drake? ¡Sí! ¡A que detener esta mamada! ¡Está bien! ¿A poco? ¡Ya me las arreglé! ¡No quiero pequeñismo! ¡Quiero grandismo! ¡Ayuda, porfis! ¡Ayuda, porfis! ¡Me van a adiviar! ¡Me van a adiviar! ¡Oye, mejor vete, eh! ¡Le regala la torre! ¡Te van a matar fácil! ¡Tiene ulti! ¿Por qué me estás dando la torre? ¡Está rebullado! ¡Guey! ¿Por qué estás tan grande? ¿Inteligente? ¡Porque estoy fideado, papá! ¡No mames! ¡Fideado yo! ¡Tengo ulti en 18! ¡La matamos! Ok, 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 ok. Sí, sí quiero, sí quiero. Imagínate tener 3 a 4 millones de amaste de Darius, man, y no soldiarte a un C. Es que tiene un build extraño. ¡Ahí viene con una piedrita! ¿Está chiquito? Alguien va a venir aquí. ¡Aquí viene el eco! ¡Aquí viene el eco! ¡Dale! ¡Dale! ¡Me ralentizo! A ver... Pues... ¡La rega, eh! ¡Dale, dale! ¡Aguántala! ¡Aguántala! ¡No! ¡Que no se muera Silver! ¡Si se muera Silver va a perder su grandiosidad! ¡Ayúdame! ¡Quebo tú, pinche Sosa! ¡Me flasó! ¡Eres un maldito! ¡Mira! ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¡Mira! ¡Me robaron mi enormidad, wey! ¡No! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Voy, voy, voy! ¡Se hizo chiquita al Silver! ¡No! ¡No! Si, bueno, tiró la E muy mal... En verdad están ¡esnaipeando al Sosa! ¡Están desnaipeando, men! ¡No! ¡Estoy grande! ¡Uy, sí es cierto! Oye, viene, viene, viene! ¡No! ¡Pcarita, mamis! ¡Está fuerte, el gigante, viejo! ¡La madre! ¡Ay, qué conejota! ¡Masí me matan la león! ¡¿Hola! ¿Rengar?! Ya, Na no! Yo ahorita La mato de un beso Yo le quiero quitar la kill A quien estaba grandoto ¿Por qué es tan grande Silver? Es que es una nueva ¿Cómo se llama? El buff de Rengar Busca el escurri tamaño dragón ¿Cómo que hay un escurri tamaño dragón? ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Ay! Ya no me vieron ¿Hay un escurri enorme? ¿Hay un escurri tamaño dragón? ¡Aquí está! ¡Oh, my God! ¡A la madre! ¡Mira esto, Sosa! ¿Qué pasó? ¡No mames! ¡No mames! ¡Esta me da miedo! ¡Me da miedo al chile! ¡La madre, dude! ¡Loco, me da miedo! ¡Esta madre! Matiba, bienvenido al stream, si hay ¡Qué pedo! Es más grande que el heraldo, literal El heraldo era chiquito a comparación Ya por fin se podía parear bien Oye, Miss Fortune está muy grande ahí en... Ok, yo voy a chatear, vamos, vamos ¡Vamos, chavos, vamos! ¡Ahí voy, ahí voy! Yo le ganaré ¡Wow! Me quita mucho O sea, ¿pega más o qué? ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Las ralenticé! ¡Maldición! ¡Oh, estoy enorme otra vez! ¡Let's go! No sé por qué pega tanto, what the fuck ¡Qué bo! Cuidado que te follo, eh Oye, deja a mis minions, bro Robin ¿Y veamos esta puerca? ¡Joder, puta! ¡Uh! ¿A quién le dices puerca? ¡Qué mala onda, eh! ¡Ay, troleé! ¡Ja, ja! Quizá tiene inseguridades ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya me fui! Ok Cuatro Mira nomás el tamaño de mi lobito Este Rengar bajo luna llena Hay que matar a ese Echo Vámonos Se transforma en lobo Pero si matamos al Echo Habrá dos gigantes, ¿no? En nuestro equipo Sí, por eso Seamos equipo gigante O sea que si yo mato al Echo Me hago más grande todavía Oh, deberíamos hacerlo Deberíamos hacerlo Debería ser Bueno, no, mejor Esta perra Sí, soy Germi Sí, sí, sí Fui un escurridizo Invisible Sí, es cierto ¿A mi red? ¿Quién se lo robó? ¿Por qué esos son así de grandes? Porque están fidiados Estás, eso es una basura Ay, eso es una basura Dice la rata que va ¿Cómo vas? Ay, cuatro, cinco Está chiquito Ay, ¿tú van? ¿Tú cuatro? ¿Tú cuatro? ¿Tú cuatro? ¿Tú cuatro? ¿Y no llega Challenger? ¿Y no llega Challenger? ¿Tú cuatro? ¿Tú no llega Challenger? ¿Y se llegita el LOL? Ay, no, no Caballeros, caballeros, caballeros No hay por qué peleamos Cállate, Silver Déjanos pelear como hombres Sí, sí, sí Ojito, mi oportunidad de matar al Echo No, pero es que Soy el jangrejo chiquito No, no lo hagas No lo hagas Lo vas a perder, hermano Espera, si lo vas a hacer ¿Has el doble de grande? Hazlo, hazlo, hazlo Después va a haber otra oportunidad El problema es que está el Z ahí Simón, Simón Te van a joder Agárrenle el dragón Agárrenle el dragón Ayuda Ayuda Tiro un gesto El... El cambio Sí Ayuda ¿Qué dio eso? Yo quiero kills O usted dio Yo me quiero poner mamado y fuerte Hola, madre Sigue, sigue, sigue A la Miss Fortune Voy, 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 voy No mames What? Ash, no Ay, lo haces todo el chueco ¡Hala, mi amor, los dos dos! ¡Wicked! Mátenlo, mátenlo, mátenlo Uy, sí, sos grande No, 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 no ¿Por qué Lucia no pega ni mierda, men? What? ¿Qué fue pita, su madre? Pero ¿por qué está chiquito? Se comió la fruta del diablo ¿A chiquito? Si te come la frutita Si está chiquito, no chiquito Vamos por la Miss Fortune, man Dale, mira, Kevo Sacrificate y luego yo la mato, güey No, man De hecho, el que la tiene más grande Creo que soy yo Sí Pero es que el eco me mató a mí Y él se llevó mi grandiosidad Yo la tengo grande, men Nada más que no la muestro Ya sabemos que la tienes grande Se ve chido el olas así grandote, güey Uy, qué buen vaqueo Oh, no Vámonos ¿Qué onda? ¿Por qué sale un escurridizo? Así es Es que cambiaron el ol, es diferente ahora Solo me falta matar a Vayne y ya completo mi 25 partida de semana Escucharon todas nuestras quejas Sí Ven, Rengar así sí me gusta, viejo Qué buenos cambios Nice, me tocó ser un minion Así nos vamos a llevar, eh Qué bollate No empezaste, puto Qué mentira Uy, qué pedo con el Kevo regresivo voy La neta, man Oye, Kevo hoy amaneció todo Ay, quiero llorar Pausen, chavos Que tengo que agradecerle a Sostenido por su Prime Bienvenido a la agencia Hola, Prime en el stream Es que esta skin está tan bonita Mira nomás cómo caminas Bienvenido, muchas gracias, Sostenido Por un año entero ocupar el Skull Tengo que tener cuidado con esa leona, eh Pasé por la Vayne Nah, creo que ya se fue No quiero morir, Poli, Poli Tengo ulti en 10, bro Me hago una penta aquí, más o menos La quita No mataron al Kevo Kevo, dale, dale, voy a pelear No puedo entrar, estoy hecho mierda A la madre, es que está ahí el set, ven, qué miedo No mames Amana, todas a por ti Te importan, yo acá los espero A la verga Mírame, bro, a la puta Estás chiquito o qué? Ay, no te vi Men, ellos sí tienen team Oye, el baby, viejita Goodbye, my friend Le siguen los 5 Oh my gosh Cacería de Dali Acá los espero, yo dije, ahorita se hace cuenta Esto no parece normal, la neta No, no parece normal Dios mío, siento que me van a entrar No voy a hacer OTP Miss Fortune solo por este skin Vamos, vamos, dale, dale Soy un minuto gigante Agua, soy un beco acá Bastón Uy, Kame no Kame es AP aquí Sí Ay, 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 ay Encanto y no llore Mira, este de aquí será mi hijo Oh, qué bonito, mi hijo A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está tu hijo? Aquí está, mira, este es mi hijo Hola, hijo, hijo, precioso El mismo sexo Este es el mío A ver, coge Jugamos en vocaciones Yo contra Sosa, 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 Sosa Jugamos Pokémon Yo te invoco, hijueputa Es defensivo y de fuego, mi Así me gana, así me gana A ver, yo le gana Sosa A ver, voy yo, voy yo contra el ganador Voy yo contra alguien más Ok Yo, yo, Sosa, Sosa Dale, Kame, ven Ahí se va Mi poderosísimo Y yo por eso No, sin gana Dale, David, tú versus yo Ahí va, mira Va, Kame, va, Kame Nada le gana a esto, mira Boom Se lo van a coger No mames Ayuda, ayuda Eh, pero estamos jugando LOL, recuerden Ayúdame Wow, tenía exhaust No tiene exhaust, no tiene exhaust Denle, denle ¿Arelentiste? ¿Qué bo? ¿Qué bo? Uy, está gigante este hijo de perra Uy, puta, man Flasheó Lo más en eso Es que hicieron un cliente diferente Para nosotros No, no, no Lo que pasa es que Es que tú tienes que pagar Para que te den un Pokémon Así es Todos nosotros pagamos Pagamos League of Legends Premium Este es el pase de batalla LOL, Blue Oigan, sale dragón, by the way Ay, creo que sale dragón Ay, no, verga, bro A ver, juntos, Osa, juntos ¿Estás listo? Piedra, papel o tijera Ya No, me mataste Me quise mierda Man, esa madre está repoderosa What? ¿Quieres otra ronda? Otra ronda Piedra, papel o tijera Mierda Let's go, bro Oh, es lo mismo Pero va chiquito el mío, man Oh, my God Cuidado, cuidado, peleen aquí Ayuden, ayuden Estamos jugando Pokémon, imbécil No es cierto Estamos jugando Dos Ligo Ay, Dios mío Lo maté A la verga Gana No Ahí voy Voy contra la conejita Llama Llama Ay Ah, creo que es mi Uber Eats Te hiciste ¡Hala, verga! Silver se hizo enorme, man Mira, te los llevo donde te hicimos A ver Ay, entonces Le estaba llevando a Leeko Perdón, my bad Ay, no ¿Qué? Me siento lento ¿Por qué se hizo chiquito? ¿Por qué Silver se hizo chiquito otra vez? ¿Pero qué pasó? Pues es que me comí una fruta que me envenenó Ahí está, ahí está Ah, ya, ya, ya Ya, Ana, no No, puto Silver, vete a tu jungla, man Soy el rey de la selva Todo es mi jungla No tiene sentido eso Todo es mi selva Los ganchos de esa leona son refalsos ¿Verdad que sí? Ah, sí La verdad Ayuda aquí, ayuda aquí ¿Sabes qué, refalso? Voy, voy, voy Tu comentario sobre mi Miralí Aquí, miren, miren este alto guanchoteo No, Kame No, Kame Sálvame No, Kame Uy, qué roba kills, man La neta Ay, el que tiene 10 Pues yo me las he ganado todas, bro Ah, bueno Ah, bueno Qué ratón, man ¿Cuál ratón? Tú eres un reemplazo Sí, ya, igual la moto Oh, soy el rojo Oh, soy el rojo Un chassi Kame, kame Jugemos, jugemos Go, 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 go Una Piedra, papel o tijera No, mames Let's go No me la pela Yo te gano, Kebo A ver, yo, a ver Una, dos Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Let's go, bro No, mames Kebo es el maestro, güey Kebo es la liga Pokémon No, porfa, porfa Tienes mucho oro, Silver, porfa Bueno, pero dale Gáname una pelea Si me ganas ¿Ya te gané en la pasada? Ok, si me ganas ahorita No te quito nada más Dale Una, dos Piedra, papel o tijera Oh, ¿qué es eso? What the fuck? Se ve más poderosa, eh No te lo voy a meter Sí, sí Rebánche, revánche Piedra, papel o tijera Oh El universo quiere que te robe Piedra, papel o tijera No mames Oh, pero mira, está enojado Está enojado Está enojado A la madre A la madre Ese Minion 7 estuvo al nexo Oh my God ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un gragas? Es el de la tienda A la tienda me la pela No tengo No, ese es OP Si no, no podrías comprar nada No, pues Snoop, Snoop A la madre Los van a guanchotear Viejos, dejen algo para los demás Uy, ya estoy empezando a pegar mucho Camino What the fuck, las Camino? Hijo de putas Correle ese güey Oh, tripler O ya no Creí que me daba Lojando, lojando Lojando, lojando Oh, peta heal No, me robaron la penta Oh, mira el puro Oh, mi perro Es mi perro ¿Qué es esto? Ah, mierda A ver, ahora pican el control 4 De nuevo Una, dos, tres Boom Oh, el heraldo, papá ¿Te imaginas que en boca es un heraldo ahí, man? Para fujar No ganen, no ganen, no ganen Voy por mi filo, el infinito Ya ganamos, qué bueno Mira el penta, 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 penta No hay A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Pero la voy a perder, la voy a perder No funciona mi mouse, no funciona mi mouse Adiós Adiós Es el rojo, es el rojo Men, este rengar sí me gusta Grande cambio, Rayo, es muy grande Se le subió durísimo Es que yo quería meter la higiene Man, Lola ahora sí está divertido ¿Qué le hicieron al juego en lo que no estuve? Sí Lola está divertido ahora Acá hay una guarda Oh, shit Eh, lo vas a dar rojo a tu va de carry No, soy muy grande Este me enseñó a si estás firiado No darle a nadie Ayúdanos Ayúdanos El axolotito celeste Gracias por tu padre Bienvenido a la agencia Para premar el streaming Discúlpame, carna Es que estaba agradeciendo Uh, uy, por nada más eso, eh Bienvenido, muchas gracias Mira el guanchoteado Si se acerca aquí, lo guanchoteo No, mames Uy, sin la agencia Vamos a por ellos, vamos a por ellos Tengo ulti No, no Pero, ¿cómo vol? Ah, no Me ceseo La conejita me robó mi tamaño Ah, bueno A la verga What the fuck ¿Es el flash key? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo, güey? No entiendo No entiendo qué hizo Se regaló la kill Y la trolleaste de todos modos Dale, Kame Tú puedes ser la conejota Vamos, vamos Uy, no, Kame Vamos, yo tengo la leona acá Ok, ya no puedes Este set me odia, literal Esta canción está muy buena Si se meten a la base enemiga Se curan Pero no pueden hacer daño ¿En esta de aquí? Eso es una broma, men Eso es troleo A ver Uy, tiene misión acá Yo voy a ir a todo, güey Con esa Miss Fortune Ya me gasto su extinuar La asquerosa igual Ah, me falta cañón Y ya estoy muy gucci Güey, ahora que te vi mucho tiempo grande Te ves demasiado pequeño ¿Verdad que sí? No me gusta Sí, güey Está chiquito Pero yo casi estoy del mismo tamaño Que las torres Ah, la madre Están los tres puntos A ver Oh, la mierda Es verdad, eh Oh, recuperaste tu tamaño Trollee Ay, hubiera hecho una W Y lo volví a perder No mames No mames No mames Este ver Eso te voy a decir Tendro Oh, mira, ahora sí parece su skin Que es como de robot Eso termina Buen puta, gracias Dale Mátelo No puedo hacer nada, ma No puedo hacer nada aquí Sosa grande Por primera vez en su vida Es grande Es gigante Me voy Gracias Gracias por esto, amigos Oye, ahora sí pega el Lucia O todavía no Ya pega, ira, ira A ver Oye, pero crecemos de tamaño Pero de stacks No, no, da igual ¿Cómo que de stacks? Sí, daño Y vida y así Ah, no Solo el tamaño Tu liberto Es un evento de LOL Imagínate una racha con Chogat Sí Me parece que estoy volando Mira, parece que tengo capa Soy el Blue, soy el Blue, soy el Blue Parece que tengo capa Sí, es cierto Don Silvi Con el Blue puedes bailar Bueno, yo me Y con el Blue creo que también Me voy a Pero como yo estoy grande Yo puedo hacer el Blue Dale De que puedes hacerlo, puedes hacerlo Pero que te lo quedas Es otra historia ¿Qué pasa con el varón, man? Hay que descubrir qué sucede con el varón Vamos Yo los defiendo No tengo el Mide Tres segundos Está bien, está bien Ya está No mames Pues no hizo nada No pasó nada Hay que esperar que se muera Sasa Y no matamos No ¿Qué mierda? Lo que me quitaron Me siento imparable Oye, mira Soy sigiloso y chiquito, güey A la verga Y avanzas más rápido, man Sí, sí influyen las stacks En el tamaño Avanzas más rápido La frutita sí te hace ir en chinga Cuando agarras la frutita Sí vas en chinga Dale Sosa Mátate para que puedas recuperar Mi grandiosidad No, gracias, bro Estoy bien Nos hace egoísta, man ¿No soy egoísta? ¿De cuál egoísta? ¿Quieres que muera? No han matado al Kievo Desde que es grande ¿Por qué no le dices a Kievo que muera? Porque tú me robaste mi grandiosidad ¿Te maté? Sí Yo no te maté A ver, ¿qué evito? Hijo de puta Le di a Linidio Uy Uy, no, Cami ¿Por qué siempre yo? No mames Esté muerto ¿Quién creció? ¿Quién creció? ¿Quién creció? Bisfortune ¡Qué rata es el Silver, eh! ¡No tiene nada más! ¡Vámonos! ¡Es una rata el Silver, man! ¡Qué asco me da el Silver al chile, man! ¿Por qué? Estoy jugando como asesino. ¿Tienes algún problema? ¡No! Tengo un problema muy grande. ¿Ojito? ¡Mátala, mátala, mátala! ¡Puta! ¡No! 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 ¡La verga los dos! ¡Maldita sea, quebo! ¡Vuelva de Silver, man! Me dejó morir para agarrar este... No, no, no. Tú te metiste solo entre cinco, man. Ese no fue mi pedo. No, muy mal ahí, Silver. Error. Te lo pasé por Discord, a ver qué es. Error número uno de Jungla, man. ¿Cuál? De no ayudarle a tu team, man. Es que mi team va a 6-9, o sea. Por eso, está listo para el sexo. ¿69? Pues manda tickets, bro. Yo no puedo hacer nada. Manda tickets. Yo no puedo hacer nada en partidas en donde no he estado. Con que mandes tickets al support. ¡Uy! ¡Oh! ¡Soy grande! ¡Soy grande! ¡Soy muy grande! Pero a mí me mató Vayne, creo, ¿no? ¡Came, por primera vez! ¡Conejota! ¡Qué caes! ¡Came, así me gustan, así! ¡Me gustan, así! ¡Así me gustan, Came! ¡Piedra, papel o tijera a los grandes! ¡Asíos! ¡Ay, la verga, bro! Te gano, te gano. Te gano. A ver, yo, yo, yo. Ya tengo el cañón de fuego, 80%. Está mejor el tuyo, la verdad. Mi baile es una mierda, what the fuck. El David jamás ha sido grande. Una más chiquita, el David. Oye, sí, fui por unos segundos, luego me mataron. Oye, yo mi Uber Eats, defiendan al grande, vengo. Se va a quedar ahí, yo me voy. ¡Uy, mira! ¡Escuridizo, escuridizo! ¡Uy, no! Esto me apuntó el maestro. Se van haciéndose al escuridizo gigante. Es que ya veo por qué se metan a lo loco. Esto sí te hace sentir un poco inmortal. ¿Qué es esto? Lo único que le falta es que le metan al Rengar, que puede ver. a los demás cuando estén en arbustos. Así que lo sienta como azul. ¿Cómo podemos ganar? Eso estaría súper chido. Voy a hacer que fuera a ganar, pero no voy para ganar. Saludos, Garzville. ¡Roben el dragón, roben el dragón! Van a venir cuatro por mí. No lo están haciendo. Sí, sí, vamos, 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 vamos. ¡Vayan, dragón! ¡Hagan, dragón, hagan, dragón! ¡Pero es dragón de viento! ¡No putas mames! Igual, háganlo, háganlo. Sí, no, no, no es algo. Necesito un poquito de oro. Me sacrifique por el equipo. Pero era un dragón de viento. ¡Gracias! Pensé que me iban a trolear. A la puta. Iban a traer a la gente acá. De hecho, ahí te troleamos. Nadie te cuidó. Nadie te cuidó. No te moriste. No te dió a la... 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 What the fuck? ¿Cómo estuvo que me iba a ir para abajo, men? Qué chiste No mames Uy, cambie, ese ulti hubiera estado Angulado bien Ya no soy grande No puede ser Todo porque debí de haber Vackeado al inicio Oye, los super minions ganan Manténgalos, los super minions ganan ¡Hue puta lo que pelan! ¡Winions! ¿Qué está haciendo el David? Creo que no Oye, vamos a perder, eh No, men, yo voy a backborear su nexo No, tienes que defender No, ahí no, ahí no, men, manténgan ustedes la base No se puede, literal No puedo, faltan 10 segundos, de todos modos ¡Ulti, Kevoo, ulti! Buena, Kevoo Ahora eres grande otra vez Dale, Kevoo, dale a Miss Morton Oh my god, si me ha subido Ah, güey ¿Qué? ¿Cómo me pego? Ah, exhaust Dije, ¿por qué no pegué nada? Oh, lo verga lo que me bajó Soy yo, güey Es el doble de grande Soy f***ing grande, man Vamos al Baron, vamos al Baron Son 30 segundos ¡A la verga! Ya estoy del tamaño de la torre, man Dale, Kevoo, vente pa'ca, vente pa'l Baron Vamos We can do this No mames Me mató No, este es Sosa, man Muy bueno, men No, que es Challenge, el Sosa Es que lo f***earon, man Ay, 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 ay Partida de 39 minutos Siempre que jugamos con Kevoo De hecho, ya pudimos haber ganado, ¿verdad? Pero esta vez nos estamos divirtiendo Nos estamos divirtiendo Estamos divirtiendo Maldito amargado de m***a Partida de 40 minutos Siempre jugamos con Kevoo Pero nos estamos divirtiendo Kevoo Voy a vaquear hasta que me salga la torre A la verga Ese está bien bonito Hasta que me salga el puto Baron Mira, vamos Competencia de vaqueos El mejor gana Es buena, es buena Dale, dale, dale Bum Uy, Super Minion A la madre Oh, my God Oh, my God El Minion gigante, man A ver, otra vez ¡Holo! Qué voz gigante, man Grumpota, madre Mira mi baile, mira mi baile Ay, qué lindo Oh, my God El Grump A ver, baila, baila, baila No, no, baila, no baila Bajaro no tiene baile tampoco Welcome Otra vez este, man Oh, tienes un sombrero No Oye, y el team enemigo, ¿dónde está o qué? ¿Están defendiendo? ¿Otra vez? ¿Como que usamos el Baron, no? Pues estamos usando el Baron Estamos usando para... Para vaquear Eh, no presumas tu Baron al lado de mí, cabrón Ay, mi... Oh, sí, el Blue Ya vieron Le empecé a pegar al Minion Y al matarlo me puso carita como de que no me va a... Oh, mira, güey, no me quito del Blue Qué miedo, qué miedo No, porque mientras estás en la base no te quita Oh, bueno, me voy a quedar en la base Eh, háganme, háganme ¿Quién es Blue? ¿Quién es Blue? Háganme, háganme, dice ¿Qué pasará si me matan dentro de la base siendo el Blue? ¿Los hará Blue? ¿Les hará Blue? No creo No Les digo, les digo Man, por esto debe existir muchos bugs De a huevo debe haber muchos bugs Van a estar en el dragón Arreglen los bugs, Riot Eh, mira, me pinta Blue Si me están viendo es full No mames, man No me sale lo chido ¿Qué quieres, güey? Oh, la hijueputa ¿Qué? Ah, mi hijueputa A ver Estaba invisible el quebo ¿Pero será que los enemigos no me ven por estar invisible? Pues yo creo que lo ve, ¿eh? Sí, yo también lo vi Oh, la torre A ver ¿Ya viste? Si sale una torre, what? No mames No jodas, man Qué épico, man Y mientras ellos Hay que farmear, hay que farmear Tiene aquí el guardián El dragón, el dragón Y nos va a traer Noooo Noooo Que tontería Tim torres Verga, ya se acabó el varón, bro Estuvo bien mientras velo Oye, hay que irnos de aquí hasta hacer 5 torres Y después que nos vean Sí, mamá Sí, mamá Sí, mamá Sí, mamá Sí, mamá Sí, mamá Necesitamos matarlos Si es que llegan Sí, sí Van a mí y nos matamos Sin David Sin David Uy, no, no, no Vamos, vamos, vamos Sin el David Pero sin David Sin David Ahí está Ok, ya verán Nadie sospechará El problema es que todos tienen aquí el guardián Maten a ese güey Uy, buena cámara Oh Echo acá Estás bien Cuidado, cuidado No chicen, no chicen David, tú cuidado, eh, David Tú eres el más importante aquí Estoy cuidando la fuente Tú eres el más importante aquí, David Nadie más importa más que Toggy ¡Sale, pu**a! Mate a dos, mate a dos, todo bien Dale, está bien Con esto defendemos Vale, vale, vale Ahora, seguimos intentándolos, amigos Dale, dale, vaquén De hecho, yo voy a llenar acá de trampas Para... Dale, dale, dale Hagan su trabajo, equipo El problema es que no creo que... O sea, está muy difícil que toquen la torre David, es una pu**a tarde, mamá No jodas, man Baila como torre No, le voy bailando No, 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 no baila Oh, el pollito No, pero lo peor de ti es que si te quedas en base Felicidades, chucho, fanak Uy, soy el mega flu Mira en el río Mira en el invisible Hay patitos Ah, sí, cierto, qué bonito Hay patitos en el río Mira, yo farme eso ¿Por qué tienes tanta... Oh, my God Tiene traje de baño A la p***a, man Eso es mejor que torre Oh, my God Oiga, ayúdenme, ayúdenme aquí, ayúdenme aquí Tienen que farmear Tienen que farmear Yo puché, yo puché Ven, eso es mejor que torre Ven, al chile Dale, juc**a Está bien, m***a Porque está enorme, sí Así quédate, así quédate Así quédate Hola, papi Papi, papi Me compras un Play 5 ¿Quieres? Claro, pero lo que quiera, mijo, se lo doy Gracias, papi Bailemos, bailemos, hijo Mi Play 5 No mames Ay, soy un cañón Oh, my God, man Bro, este está muy f***ing épico, bro Estoy gigante, man Estoy enorme Viene, viene, sin quebo ahora, sin quebo No mames No, 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 yo se cango Vamos, vamos, vamos No podemos perder esta, man David, no, David, tú no, David No, David David Perdimos No, David Perdimos No perdíamos Tuve que sacrificar mi sueño de ser una torre para ganar esta partida Ush, bro No me gusta tu sueño Oh, my God No le saben, viejo No mames, va a ser el split push El backdoor, el backdoor No, no acabes, no acabes No vamos a ganar hasta hacer todos torres, güey Pero agarro inhibidor para que tengamos más push Pero David la cagó, man Bueno, de hecho está bien Sí, David la cagó Si me sale Mira, me sale en esta torre Uy Güey, te lo está dando, man No acabes, no acabes, no acabes No acabes, no acabes, mamón Güey, que pongo a mi corto It's over, se acabó No gané ¡Boom! Hay que jugar otra, hay que jugar otra Sí, atrás, atrás, atrás Qué divertido Está buena, sí está buena Ay, man ¿El LOL es divertido? What the fuck? Honor a David, que nunca fue grande Man, es que no te lo puedo creer El LOL es divertido otra vez Oh, 10 de ciencia mítica Y las recompensas son buenas Una paja y a dormir ¡Suscríbete!